Bien, en la entrevista del cierre tenemos ahora a José González, quien es normalmente protagonista del segmento desde Wall Street, porque él radica hace 30 años en Estados Unidos, es banquero de inversión, y les recuerdo que es gerente asociado de GSG Advisors. Bienvenido, José. Encantado, Oscar, un placer siempre. A ver, para, digamos, darles como siempre, como todos los domingos, un poco de contexto internacional y nacional a nuestros televidentes. Los líderes de las dos más grandes potencias mundiales se acaban de reunir. Pero, digamos, ¿cuál es la importancia económico-política de la cita entre el empoderado Xi Jinping de China y Joe Biden de los Estados Unidos? ¿Cuáles son, digamos, los trascendidos de este histórico encuentro? El presidente de los Estados Unidos se reúne por primera vez presencialmente con el presidente de China, reelegido por tercer periodo, presencialmente en la medida que no se habían podido reunir durante la pandemia, y Xi recién empieza a salir de China por la política de cero COVID, se había reunido primero con Putin, después con Biden, lo que había hecho las relaciones más tensas. Se encuentran en Bali, en el contexto del G20. El presidente Biden viene de la cita sobre el COP27, sobre el calentamiento global. Se reúnen por tres horas. Y los análisis hoy en todos los programas dominicales norteamericanos que analizan el encuentro, de tres horas nuevamente, son de que se reimpone la diplomacia de relación entre las dos economías hegemónicas del planeta. Se relajan las tensiones. Y Biden le vuelve a plantear al presidente Xi lo que podría llamarse la doctrina de distensión con China, competencia sin conflicto. Temas centrales, Taiwán. Tema central, Corea del Norte. ¿Cómo es que hay una... Asegura Xi que no va a haber mayores tensiones en Taiwán, en la medida que los Estados Unidos respeten la política de una sola nación, dos sistemas, y en el caso de Norcorea le asegura que no va a haber tensiones nucleares, que no haya amenazas nucleares, y se lee que China va a reducir el soporte en tanto Rusia en relación a la invasión en Ucrania. Temas importantes, Oscar, semiconductores. La tensión sobre la guerra de los semiconductores entre China y los Estados Unidos es muy importante. Y el segundo, que es clave para el Perú, y los temas que corresponden a tierra adentro, minerales críticos. Competencia sin conflicto en función de lo que ya es una guerra declarada, una tensión declarada fundamentalmente por el cobre, tanto la producción como la refinación y la fundición. Claro, o sea, la competencia entre China y Estados Unidos se mantiene, indudablemente, pero en el ámbito más económico, empresarial, no llega al lado político, ni menos confrontacional, y eso le da tranquilidad al mundo entero, que ya está bastante agitado con la guerra en Ucrania. Muy buenas noticias. Volviendo al plano local, tú estás sosteniendo en estos días que estás de visita en Perú, reuniones con importantes empresarios mineros, y dando también una serie de conferencias, como por ejemplo el Perú Mining Business, organizado por el grupo Digama de mi amigo Jorge León, que es este viernes 25, creo que en el Hotel Marriott, si no me equivoco. Correcto. Ahí están viendo justamente en pantalla el post. ¿Cuál es el mensaje que estás transmitiendo en estas reuniones, y cuál es la receptividad que has encontrado en estas reuniones? Como sabes, vengo de los Estados Unidos al Perú, vía Arequipa, donde estuvimos conectados por Zoom la semana pasada y a Lima, a hablar un poco sobre la economía post-COVID y el futuro del sur minero peruano, porque el sur minero, como acabas de describir en la entrevista con Rolando, la concentración de la producción peruana de cobre está en el sur, a pesar de que tenemos un corredor de cobre que prácticamente cruza el país completamente. ¿Y por qué en la economía post-COVID, en donde se cambia la matriz energética de una basada en combustibles a unos metales y minerales, el Perú se convierte en un crossroad, se dice en inglés, en un lugar en donde se encuentran una cantidad de dinámicas hacia adelante? De alguna forma, el futuro, y no estamos exagerando, de la humanidad pasa por los metales y minerales de la matriz peruana. Y hay una recepción muy grande, es una época confusa, difícil, llena de contradicciones, aumentos en las tasas de interés, inflación, viene una recesión global el próximo año, sin embargo, la crisis que estamos viviendo en base a la crisis energética europea, es una crisis de oferta cuando en el pasado, desde el efecto tequila hasta la crisis hipotecaria, eran crisis de demanda, no hemos invertido en infraestructura, hay que invertir en infraestructura, el Perú es clave en ese sentido, hay una perspectiva muy clara de los sectores mineros, que eso es lo que viene, nos han comentado en distintas visitas los intereses de China, intereses de los Estados Unidos, intereses latinoamericanos, europeos, norteamericanos. Intereses manifiestos ya. Absolutos, o sea, visitas, reuniones, propuestas. Lo que estábamos, digamos, no es teorizando la palabra, pero lo que conversábamos tú y en las últimas semanas ya ha hecho carne y tú has podido comprobarlo ahora que estás en el país. Todo lo que hemos venido comentando, Oscar, en estos nueve meses que tiene Tierra Adentro, hemos constatado en las reuniones de las presentaciones que está sucediendo en lo que hablamos. Y que hay una conciencia muy grande de las transnacionales que operan en la minería peruana, de que el Perú tiene que resolver los conflictos sociales para ampliar la frontera minera del país. Y están cambiando los procesos y los períodos en que eso se va a dar. Es decir, se está hablando de que hay proyectos que hoy están detenidos cuya resolución va a tomar de tres a cinco años, pero están empezando a operar para que eso suceda. Y más aún por el interés de distintas misiones gubernamentales y privadas en el Perú para cerciorarse del potencial peruano, que es indudable, la geología está ahí, los tiempos geológicos están ahí. Y la creatividad, lo dijo muy bien Rolando, y la aproximación a los distintos intereses alrededor de la producción minera peruana empiezan a encontrar una salida que pasa, como también lo dijo Rolando, no solamente por el Estado, sino la proactividad de un sector privado que tiene mucho que ganar y demasiado que perder en la medida que no se resuelvan esos conflictos. Y hablando de eso, el contexto mundial, digamos, de la alta demanda asegurada del cobre para los próximos años, que hace manifiesto que va a haber incluso siempre una brecha imposible de cerrar entre la demanda del cobre y la existencia del cobre, y la producción de cobre, también implica, en base a lo que decía Rolando Luque, lo que estás reiterando tú, exige también creatividad, ¿no es cierto?, de parte del gobierno, pero también de parte del sector privado. Una solución, digamos, o una suerte de prevención a los conflictos sociales no probada es la fórmula económica, en lo que se llama, por ejemplo, en el mundo la economía solidaria, la inclusión financiera, la democratización del capital, en lo que justamente GSG Advisors, que es la empresa a la que tú perteneces, tiene amplia experiencia. ¿Nos puedes, digamos, resumir, graficar para los televidentes en qué consiste? Una de las áreas en las que más hemos trabajado, Oscar, como sabes, GSG Advisors es una firma especializada en banca de inversión, en lo que se llaman finanzas corporativas. Nosotros trabajamos para quienes emiten instrumentos financieros, bonos, acciones, asesoramos en fusiones, adquisiciones, reestructuraciones, refinanciamientos. Ha sido en el área de las industrias extractivas de la energía. Fuimos parte del grupo asesor de la apertura petrolera en Venezuela durante el segundo gobierno de Rafael Caldera en los noventas y fuimos el estructurador del bono no soberano más grande en la historia de América Latina que hizo Petróleos de Venezuela en el 2007 por 7.500 millones de dólares para ampliar la producción de Petróleos de Venezuela de 3.300.000 a 5.000.000 en lo que ya se llamó siembra petrolera. En función de que en ese momento gobernaba Venezuela Hugo Chávez Frías, nos solicitaron que hicieras un esquema de democratización de capital, que extendiéramos la oferta de bonos a la mayor cantidad de gente posible. Participaron 500.000 personas con inversiones tan pequeñas como 1.000 dólares. Fue una propuesta de ahorro protegido. El bono se metía en bolívares, se transaba en dólares, protegía contra la inflación y la devaluación. Y en base a esa experiencia y en lo que acabas de mencionar, las propuestas de la economía solidaria, la inclusión financiera, la democratización del capital y lo que se llama la rentabilidad social. En el PDAC, lo revisamos después del PDAC, ¿qué proponen el Ministerio de Natural Resources de Canadá? Que a las comunidades no es suficiente darles beneficios, no es suficiente asistirlas. Hay que hacerlas socias durante la vida de la mina. Y para eso tienen... Socias sin ser accionistas. Y esta es una forma. Hay que darles rentabilidad en el retorno del proyecto. Para que se sientan ligados a la historia, positiva o negativa, del proyecto. Y usando el término venezolano, a la platica que genera el proyecto. Recuerda que el crecimiento es económico, el progreso es financiero. Creces y hay un retorno económico. El progreso es financiero porque hay excedentes que se reinvierten y se progresa. Y el desarrollo, como también bien lo dijo Rolando, es humano. El desarrollo se basa en salud, educación, productividad. El progreso es hacer que las comunidades... Es decir, si un proyecto necesita, digamos, mil millones y hay que emitir bonos, ¿cómo se pagan las tasas de interés de un bono con trabajo? Y en lugar de emitir ese bono y colocarlo en los Estados Unidos, lo colocamos en los mercados locales. ¿Cómo? En el Perú. Para citar un ejemplo, las cajas municipales, las cajas de ahorro y préstamo y los fondos de pensiones, manejan 70 mil millones de dólares inactivos invertibles de peruanos. Mucho de ese dinero sale del Perú. Solo hay 7% que se invierte en bonos corporativos de corporaciones que están en el Perú y funcionan en el Perú. En lugar de que toda esa totalidad de bonos se emitan fuera, ¿por qué no colocamos parte en el Perú? Y utilizamos a los instrumentos de inversión, las cooperativas de ahorro y préstamo, de donde viene la noción de economía solidaria en el Perú. Y hacemos partícipes a las comunidades vía los vasos comunicantes. Esos retornos para que se identifiquen y sean parte del valor compartido, lo que proponía Cade este año en Paracas. No solamente generación de riqueza, sino compartir el valor de esa riqueza y generar lo que se llaman multi-stakeholders en el proyecto minero. De acuerdo. Muy interesante. Muy interesante. Tenemos que seguir hablando de eso porque hay que encontrar alternativas. No podemos seguir quejándonos. Es lo que yo le decía a Rolando. Yo entiendo a los empresarios mineros, los entiendo porque estamos ahí viendo de cerca lo que pasa, pero quejarnos no nos va a llevar absolutamente nada. No hay posibilidad de empresa exitosa en el mundo que esté quejándose de lo que falta, de lo que no hay, sino concentrándose en lo que puede haber. Correcto. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José.